Buenas noches, Blenderheads ¿Cómo van? Voy a grabar la versión en inglés de este mismo video y estoy un poco... Lo que vamos a estar viendo ahora va a ser el concepto del cual cómo funciona esta opción Cut Off del Texture Mask Esta opción fue agregada en la versión 2.72 y durante bastante tiempo estuvo evadiendo la idea de cómo funciona porque la verdad que no lo entendía Había un ejemplo en la página de Blender en las Release Notes pero la verdad que no lo entendía y no encontré un sentido de para qué Así que más o menos ahora les voy a explicar cómo funciona y después les voy a mostrar un ejemplo que en el video de inglés me quedó muy feo cómo quedó dibujado pero bueno, la idea del ejemplo no es que quede lindo porque soy bastante malo dibujando. Soy bastante mejor pintando texturas pero dibujando soy bastante malo Así que... Vamos a ver... Bueno, acá más o menos por acá le voy a poner el tiempo donde empieza el ejemplo si ustedes ya saben cómo funciona y... Vamos a ver más o menos cómo funciona cuál es la idea del Cut Off en este mismo momento ya Ahí está y como pasamos otra escena distinta empezamos como si fuéramos a estar viendo ese programa de cocina tiene ya todo prearmado y acá no pasa nada Entonces, vamos a entender primero un pequeño concepto, una pequeña diferencia vamos a ver... vamos a preparar esta cosita para que... pueda tener un... algo sobre que trabajar y si todo sale bien... perfecto Entonces, nosotros tradicionalmente lo que tenemos acá es esto apagado y estas dos cosas prendidas Estas dos botones son... tienen su mano con un simbolito de presión y eso significa que con esto manipulamos con presión la fuerza y el radio del brush vamos a concentrarnos por un segundo en el radio Ah, una cosita... si ustedes no tienen mouse esto no les va a servir para mucho porque... si ustedes tienen un mouse no les va a servir para mucho porque esto requiere de presión sin presión de un dispositivo que meta presión es como una lapicera stylus tipo intubos 4, intubos 3, intubos 2 wacom, bamboo, genios... lo que tengan a mano que meta presión esto por ahora no les va a dar vamos a ver si en el futuro se puede hacer algo con eso para que la gente con mouse lo pueda usar pero por ahora es solamente para la gente que tiene lapicera lo siento entonces... decidimos apagar esto tengo presión... control de presión por... control de tamaño por presión y si dibujo hago presión y eso crece más o menos para que amplificar lo que está pasando si este es mi pincel el que teníamos ahí con todos los piquitos que fue el que usó para sacar ese stamp ese stamp que tenía ahí en el menú del costado que ahora ya no me acuerdo como se llama porque son las 6 y media de la mañana y me tengo que ir a dormir pero la cosa sería que si tenemos presión de tamaño activada tendríamos un brush muy muy chiquitito como este de hecho sería tan chiquitito que no siquiera toca donde estamos pintando ok imagínense que esta sobresaña es roja ahí que es el eje x y nos está tocando entonces a medida que acabamos pintando y hacemos presión pueden ver que lo que pasa es lo mismo que teníamos en el plano cuadrado o sea se expande y se reduce se expande y se reduce todo de manera global en todo el brush porque es lo que hace básicamente te agarra el brush redondo que es el brush es redondo y te lo hace más chico o te lo hace más grande punto la opción cutoff hace algo bastante diferente y ahí lo interesante la opción cutoff en lugar de achicar y agrandar esto lo que hace es bajar el pincel y conseguir esto como pueden ver el resultado es muy diferente a lo que teníamos antes de un pincel que sea grande y que sea chica entonces que es lo que está pasando acá si nosotros nos imaginamos que esto es nuestro pincel cuando hacemos presión mientras más presión hacemos más el pincel se entierra en el canvas ok entonces esto es una geometría eso es una geometría se entiende muy lindo que pasa en el en el mapa acá en nuestra herramienta de pintura lo que vamos a hacer para emular esto es un degradado y con esto vuelvo a la escena del principio lo que yo hice acá fue renderizar con una cámara ortográfica esos cons entonces lo que me devolvió fue esto o algo parecido creo que en realidad fue la otra no entonces tenemos nuestro punto más cercano que va a ser cuando apenas tocamos el brush que va a ser la menor presión posible tenemos el blanco en el otro negro a medida que vamos haciendo presión el brush se va a va a empezar a pintar más y más y más y más y más con el resto de degradado entonces con este degradado nosotros vamos a conseguir emular el efecto de un pincel con pelos un pincel de la vida real que mientras más cerca lo ponemos de la tela donde estamos pintando más pelos tocan y más grueso es el trazo porque el caballo se va engrosando a medida que está más cerca el pincel del canvas y con eso conseguimos este efecto el cutoff lo que hace justamente es eso o sea, permite usar este degradado para que cada circuito de ambiente sea más grueso o más fino lo cual es una diferencia abismal de solamente el tamaño que nos permite achicar el tamaño global del brush lo cual achicaría todos estos puntitos pero para el centro y vamos a ver porque esto es bueno en el ejemplo en el ejemplo tenemos esta obra de arte magistral y lo que vamos a hacer va a ser configurar primero el brush vamos a poner esto en texture mask y lo vamos a poner en texture mask porque texture es completamente diferente a texture mask texture vendría a ser una textura que se pone arriba para que nosotros cuando vamos pintando se vaya imprimiendo en el canvas y texture mask sería lo más parecido o sería exactamente lo mismo que hacemos en Gimp, Photoshop o en Krita cuando se le usamos una imagen y lo usamos como stamp de brush sería como máscara del pincel digamos es una cosa muy común así que espero que me entiendan a lo que me refiero pero es muy diferente digamos a poner esto que sería el equivalente a poner la imagen en un layer arriba y empezar a pintarlo y proyectar la imagen sobre la imagen que ponemos sobre donde estamos pintando o sea son texturas y texture mask son dos cosas completamente diferentes esta opción de cut off la tenemos justamente en texture mask porque lo que hacemos es usar ese gradiente para manipular como nuestro pincel va a pintar otra cosa que quiero hacer es poner la curva completamente al 100% porque yo tengo el control de presión en cada uno de los degradados de esta imagen que hice no me interesa que tenga degradado del centro hacia afuera me interesa que tenga degradado los distintos pelos, los distintos conos y eso ya lo tengo así que esto lo voy a poner chato cosa que me olvide mencionar en inglés pero no creo que se queje nadie no hay nada demasiado grosso entonces si yo le saco cut off lo que va a pasar es esto no, no va a pasar esto si le saco cut off lo que esta pasando es que lo dejé en tile entonces esto se pone en viewplaint y sin cut off lo que pasa es esto se achica el pincel y todos los puntitos se van agrandando y se achicando depende de la presión porque también tengo prendido seguramente si esto cae arriba vamos a vuelta entonces no se ve nada ¿cuál es el problema que esta pasando acá? ¿cuál es el problema? el problema es que el degradado va muy del blanco gris al negro directamente entonces hace bolitas las bolitas se están agrandando por mix entonces se ponen una sobre la otra y están separadas bastante separadas el espacio es un 10% del del tamaño de brush entonces yo pongo esto acá entonces el otro va a estar un poquito por ahí lo cual sirve a veces pero no para este caso entonces lo que vamos a hacer es bajar esto a un 2% y ahora tenemos algo más parecido a una línea 1% y ya la cosa se pone un poco más violenta así que vamos a apagarle el simetría por un ratito es un poco pesado esto no es de lo más liviano que vamos a estar usando también vemos que hay un poco de quiebre en los bordes así que también voy a activar smooth stroke perfecto ahora una vez que nosotros le activamos la opción cut off vamos a ver como esto cambia depende de la presión que yo haga ahí es muy poca presión solamente está afectando el punto del medio vamos a hacer un poco más de presión y podemos ver como mientras más presión yo hago el resto de los puntos empiezan a afectar como dije texture mask es una opción que nos enmascara lo que es nuestro brush no está proyectando nada y como yo estoy pintando con blanco donde yo hago más presión que tengo 0% de máscara voy a pintar obviamente blanco es la idea sin embargo para acelerar un poquito el proceso lo que voy a hacer es también agregar a texture el mismo stamp tiene un degradado así que el degradado también se va a proyectar con la misma estructura de todas las bolitas pegadas debería crear un túnelcito muy prolijo activamos acá view plane también y bueno tenemos un poco más de detalle la imagen es muy chiquita pero se entiende el otro problema que tengo acá es con la tableta porque la tengo muy configurada o la estuvo desconfigurando entonces esto lo voy a tener siempre en mano por lo menos hay gente que lo usa depende de cada uno y con esto hay este rol concentrado porque tengo una mano como muy complicada y tengo que hacer así para que quede más o menos finito me cuesta un poquito controlarlo hay que tener cierta sutileza para hacer esto y y sutileza no es mi nombre pero bueno creo que se entiende más o menos el concepto este de cutoff básicamente puedo usar en lugar del tamaño del brush que si quiere también lo podemos usar y conseguir que todos los puntos se apeloten al centro del pincel lo que hacemos es controlar cada punto individualmente lo cual es muy práctico para hacer pelo pasto un poquito más de presión y otras cosas similares que requieren muchos puntos vamos a hacer un poco de gusto en la cabeza la tuto en inglés también lo dice así que también lo voy a hacer acá por qué no así que básicamente es eso la posibilidad de recortar o controlar nuestro alfa utilizando un degradado que les recomiendo que sea customizado con una geometría así como si fuera un desplazamiento porque les va a dar mejor control sobre lo que están haciendo pueden ser cualquier imagen de hecho cualquier imagen tiene un degradado en algún punto pero por ejemplo el ejemplo por ejemplo el ejemplo que ejemplifica el ejemplo que aparece en la página de Blender en la release note de la 272 muestra una especie de una foto de una pared que está siendo usada o un blanco y negro de una foto de una pared que está siendo usada y muestra los degradados pero no se entiende muy bien que es lo que hace justamente porque no está muy claro la función solamente muestra que algo está mascarado pero no se explica bien por qué entonces para eso también funciona pero como pueden darse una idea no es el mejor ejemplo para aprenderlo así que bueno me cayó la ficha de que era esto eventualmente en estos meses voy a estar haciendo una serie de video tutoriales si les interesa reviendo las herramientas de Paint porque hay unas muy interesantes con el rake y las curvas tenemos simetría ahora pero la 275 va a ir con simetría para pintar así que es algo buenísimo eso y ver como se trabaja con el tema de los slots bien porque cambia un poco lo que es de painting de material a image Blender interna los cycles son dos cosas distintas para pintar el resultado es diferente usar GLSL o texture o coso podemos hasta que cuando esté notificado el tema del viewport 2.0 o el next-gen viewport de Blender eso va a estar como complicadito así que también eso es para ver así que si les interesa voy a tratar de hacer unos videos cortos este es bastante más largo hasta de 15 minutos como la versión en inglés pero voy a tratar de hacer videos cortos de 5 minutos revisando todas las herramientas desde lo que es bien 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 de novato hasta cosas que requieren ya conocer la interfase de Blender y más avanzadas como guardar archivos de imagen en el Blender para hacer incrementales y cosas un poco más rebuscadas administración de texturas y cosas así así que creo que eso es todo espero que les haya gustado les sirva si quieren ver esos videos van a estar subidos gratuitamente a este canal a este mismo canal de youtube así que regístrense o suscríbanse o tomen un té o que no un cafecito un mate y... espero les haya servido nos vemos en la próxima chau adiós